desde marchena sevilla andalucía aquí traemos nuevo vídeo a nuestro canal de incubadoras caseras donde hoy vamos a intentar solucionar dos dudas en las que coincidís muchos de vosotros el primero de ellos es el tema de la renovación del aire interior de nuestra incubadora de los orificios que debe tener nuestra incubadora para la renovación de aire y seguido esto va muy ligado al tema de la humedad relativa de incubación ya sé que hemos hablado mucho acerca de la humedad relativa hemos explicado cómo bajarla o cómo subirla pero quizás no hemos hablado detenidamente de la relación que guardan estas dos cosas los agujeros para la oxigenación de la incubadora y por supuesto como digo la humedad relativa para la incubación vamos a ver si en este vídeo somos capaces de explicarlo lo mejor posible para que quede claro estos dos conceptos y la unión de ambos normalmente cuando tenemos una incubadora como por ejemplo lo que estáis viendo en el congelador de un frigorífico vamos a tomar este ejemplo que la puerta sella perfectamente y no hay salida ni entrada de aire por ningún orificio del habitáculo pues entonces normalmente nosotros hacemos un agujero arriba y otro abajo en cada uno de los laterales de nuestra incubadora con eso normalmente tenemos una buena renovación una buena oxigenación y cada uno de esos agujeros suelen ser del diámetro de un lápiz aproximadamente de 0.5 aproximadamente 0.7 no aproximadamente esos diámetros son los que barajamos en este tipo de incubadoras ya después si nuestra incubadora está hecho de otro material por ejemplo se me ocurre una caja de plástico donde la mayoría de las ocasiones la tapa no queda hermética con la parte de la caja pues entonces los agujeros deben de ser menos porque ahí tenemos un escape adicional una entrada adicional de aire al interior o al exterior de nuestra incubadora incluso podemos permitirnos el lujo de hacer estos agujeros de un diámetro incluso inferior muchas veces en este tipo de incubadoras hemos optado por hacer en un lateral un agujero en la parte de abajo y en el otro lateral tan solo un agujero en la parte de arriba y ya con ese efecto de la tapa que no queda hermética pues conseguimos el resto de renovación de aire que necesitamos para la incubadora otra opción más es hacer algún agujero de más y así elaborar unos taponcillos con los cuales según nuestra necesidad podamos taponar agujeros o destaponar para conseguir mayor o menor renovación del aire interior según el estado de la incubación porque a medida que vamos avanzando en los días el pollito va teniendo más tamaño y la necesidad de oxígeno también es mucho mayor y ya ni te cuento cuando ya los pollitos nacen en la incubadora para evitar que se nos dispare por ejemplo la humedad relativa y también la temperatura dentro de la incubadora pues teniendo en cuenta todo esto hay que decir que hay que encontrar un equilibrio entre esa renovación del aire que con lo que te hemos dicho prácticamente lo conseguimos fácil en incubadoras de pequeño mediano tamaño y otra cosa es la humedad relativa si tenemos demasiada renovación del aire interior que duda cabe que por esos orificios se nos escapará mucha humedad relativa y si esto va unido a que habitamos en una zona donde nos cuesta mucho subir la humedad relativa pues será casi imposible prácticamente conseguir el 55-60% que tanto ansiamos en el interior de nuestra incubadora pero por si a alguien se le ocurre lo que no podemos hacer es tapar todos los agujeros de renovación porque sin duda subirá la humedad relativa pero evidentemente dejaremos sin oxígeno el interior de la caja con lo cual pues la incubación probablemente nos lleve al fracaso porque necesitamos oxígeno renovado en el interior de ahí que lo primero que tenemos que hacer es conocer a fondo la caja que vamos a utilizar para hacer nuestra incubadora que solo tengamos la renovación del aire que nosotros tengamos que darle a la caja y no otra adicional como por ejemplo hemos visto el caso de la caja de plástico donde las tapas no suelen sellar herméticamente o por ejemplo incubadoras hechas de madera donde la puerta pues ocurre lo mismo vemos que cuando se enciende la bombilla si utilizamos una fuente de calor con luz pues vemos como se escapa la luz a través de la puerta y por lo tanto también el aire es una cosa que tenemos que tener muy muy controlada y una vez que hagamos los orificios para la renovación pues entonces ya nos centraremos en el tema de la humedad relativa es ahí en ese caso donde ya te decimos que tenemos en nuestro canal esos vídeos que te pueden venir muy bien sobre cómo subir o cómo bajar la humedad relativa de incubación hasta el momento te hemos dicho para que no pierdas mucha humedad relativa que no podemos tener demasiada renovación de aire para así tener una fuga masiva de tanto por ciento de porcentaje de humedad pero en el caso contrario si lo que tenemos es mucha humedad relativa entonces sí podemos utilizar a nuestro favor los agujeros de renovación del aire ¿por qué? porque podemos hacer más sin ningún problema ya que el termostato seguirá actuando para con eso quizás el problema pueda venir cuando estemos en puro invierno y las temperaturas sean cercanas a cero grados porque entonces esa renovación del aire de más que le hemos dado va a hacer que nos entre más aire muy frío de fuera y entonces haya mayor problema para conseguir una temperatura que esté entre 37 y 38 grados pero también tiene fácil solución porque simplemente con aumentar un poco la potencia de nuestra resistencia de nuestra fuente de calor subsanaremos el problema quiero que sepas que por tener mucha renovación del aire interior no pasa absolutamente nada es bueno en cierto modo simplemente lo que hay que tener bien controlado es el parámetro de la temperatura y la humedad relativa mientras que estas dos cosas estén bien no pasa absolutamente nada al contrario mucho mejor el tener una mayor renovación del aire interior de la incubadora es por eso que quiero que entiendas de la importancia de esta relación que tienen estas dos cosas que estamos mencionando la de la oxigenación de la incubadora y el tema de la humedad relativa de esa unión que hay entre esas dos cosas donde no podemos hacer cosas drásticas como para conseguir que suba la humedad tapar totalmente los agujeros de renovación y dejar sin esa renovación o la oxigenación tan necesaria para conseguir buenos resultados en la incubación espero que con esta explicación que hemos dado hoy pues hayamos aclarado un poquito más el tema de la renovación de aire interior y el tema de la humedad relativa baja en la incubadora casera por último ya por completar la información quiero deciros que en incubadoras de mucha capacidad siempre es bueno que estos orificios sean de mayor tamaño y poner una chapa de tal forma que se pueda abrir o cerrar a nuestro gusto el tema de la renovación ¿por qué? porque no necesita una incubadora de gran tamaño la misma renovación del aire al principio que a medida que va avanzando la incubación donde ya necesitamos mayor aporte y al final cuando se produzcan muchos nacimientos dentro donde ya la renovación tiene que ser máxima porque si no se nos disparará la humedad relativa posiblemente también la temperatura y lo que tanto esfuerzo nos ha costado pues se nos puede ir al traste al final con la muerte de los pollitos pero igualmente para conseguir hacer esto tenemos que hacer antes muchas mediciones de temperatura y humedad relativa con esos orificios casi cerrados al principio y después abiertos a tope prácticamente al final porque lo que siempre tenemos que tener controlado que no nos cambie con esta variación de la oxigenación es claro está la humedad y la temperatura por hoy nada más desde Marchena, Sevilla, Andalucía esperando que todo esto algún día pueda servirte de ayuda que no nos cambie ¡Suscríbete!